La mañana de hoy jueves, residentes en el municipio de Las Guaranas, provincia Duarte, se manifestaron en reclamo del nombramiento de nuevos médicos especialistas en distintas áreas. La mañana de hoy jueves, residentes en el municipio de Las Guaranas, provincia Duarte, y acá, en la noche, porque por aquí hay que pagar los niños, y cuando hay que pagar los niños, se ha acabado la voluntad de San Vicente. Hacen un llamado a las autoridades, acudir a sus reclamos por entender son demandas justas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.